A diferencia de las comisiones accidentales, que están enfocadas en problemas muy localizados de las comunidades que requieren la intervención y la mediación del Consejo, las tres comisiones permanentes tienen funciones muy precisas. La Comisión Segunda o de Presupuestos se encarga de estudiar el presupuesto municipal, los impuestos, las reducciones, excepciones y la redistribución de estos gravámenes por programas. En la Comisión Segunda estudiamos todo lo atinente al proyecto de acuerdo del Presupuesto General del Distrito. Este presupuesto se estudia conjuntamente con la Comisión Primera del Consejo, que es la Comisión Primera o del Plan y también se estudian allí todas las modificaciones que durante el año pueda sufrir el presupuesto general. La presidenta de esta comisión es Lina García Gañán y Lucas Cañas Jaramillo, quien actúa como vicepresidente. Adicionalmente, en la Comisión de Presupuestos le damos trámite a todo lo que son tasas, gravámenes, exenciones, contribuciones, impuestos, así como también todo lo relacionado a incrementos salariales, el proyecto de acuerdo también del incremento salarial del señor alcalde, los empleados del municipio, el contralor y el personero del distrito. Igualmente, pues también desarrollamos temas tan importantes como son las exenciones, los excedentes y vigencias futuras que hacen parte también del presupuesto general del Distrito de Lina. Hacen parte de esta comisión segunda los concejales Fabio Rivera, Claudia Ramírez, Dora Saldarriaga, Alfredo Ramos y Jaime Cuartes.